Y arriba su chistante es Y arriba piedrancha, como no Para la mesa Ahora el dedo Aprovecha que andas de azotero Para chistamoles, por supuesto Y para cuando no se mueve Y para México Y para el zapallón Y arriba el encinaco, chistarco Para todos Para mis compas, Iri y Chavis Y el pichadino del joven 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 Y esta noche Estamos los que mandan, compadre Hola, carnal Acuérdate de la raja Los rutares Y el grito de San Juan Agüero Agüero Mis saludos a mi amigo, Nandito Y arriba San Miguel Y el pichadino del joven Mis saludos a los compas Del remano de Ameche Hola, mochila Acuérdate de tu comión Y el pichadino del joven Y el pichadino del joven Y por supuesto para la escondida Sinoel. Un saludo a mi compa y el baño dos. Y por supuesto el saludazo para todos los partidos de esta noche. Y por supuesto el saludazo para todos los partidos de esta noche. Nos demandan los únicos y auténticos soltantes. Y arriba se enfadan las manos. Así es nuestro señor. Ahora también la cuarta de la cuestión. Saludos a mis amigos. Para Tierra Fuente señores. Para los cinco milas a Lucina. La Lucina de la huella para toda la gente. Para todos los partidos de esta noche. Para toda la gente de esta noche. Para la gente del medio. Y por los partidos de esta noche. Para mi gente de aquí enfrente señores. Amor. Prolongo. Y arriba a la mesa. Y el saludazo también va a ir para Brujo Pérez. Y Susmero C. Para comida. Ánimo que la gente te apela. Hola Docha. Saludos para el Eterma Yorobo y Docha. Y el saludazo para el... Para el sapo de loco. Saludos. Saludos a mi viejecito. El bendito de nuevo. Saludos. 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 Y ese pinche grito de todos juntos. Saludos. 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 Saludos.